hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a manos creativas el proyecto que les vamos a compartir el día de hoy es este dulcero en forma de arbolito de navidad espero que les guste el proyecto comenzamos para comenzar vamos a recortar lo que son las plantillas necesitamos una pieza de estas completas esta que está aquí vamos a sacar una y vamos a sacarla tal como está con esta parte de de aquí ahora bien así completas estábamos ocupar una de estas vamos a ocupar otra ya con este saque citó en este saque citó de aquí que lleva entonces vamos vamos a cortar dos iguales pero luego a una le vamos a hacer este saque citó que tiene está aquí así y de esta vamos a ocupar dos piezas solo necesitamos sacar una plantilla y de la que no lleva aquí tiene la vueltecita sin estrella vamos a necesitar otra otra plantilla y ahora tenemos que recortar dibujamos y recortamos yo aquí ya las tengo previamente recortadas de estas piezas de esta pieza vamos a ocupar dos aquí están las dos piezas de esta sin estrella ocupamos 3 1 2 3 aquí la recorte ya y de esta con estrella vamos a ocupar una en verde y vamos a ocupar una en dorado la verde tenemos que tener cuidado se me olvide de detalle aquí la verde aquí está la marca vamos a cortarla hasta aquí no le vamos a cortar toda la esfera antes vamos a tener que hacer una plantilla más antes o hacer esta sin recortar y después cortamos la esfera necesitamos una verde que sólo sea la mitad de la esfera el corte así de esta forma y necesitamos la dorada que si la dorada va va completa lo que es la forma de la esfera está este dibujo lleva esta forma y está la esfera porque yo voy a utilizar de estas esferas que tienen la partecita de aquí arriba aquí tengo una asignada porque tengo bastantes tengo como dos docenas entonces voy a aprovecharla sólo que estas no son de las que vienen partidas a la mitad entonces yo las partí con un poquito de calor pero no se va a notar siempre les conservamos la parte de aquí arriba en este caso a esta verdad las que sólo son la mitad no traen este pedacito sino que sólo son una esferita así una vez que ya tenemos esto listo vamos a colocarlo por acá y vamos a trabajar con estas dos piezas vamos a necesitar un pitillo de estos de café y vamos a partir un pedacito así de esta forma porque necesitamos que esto de vuelta para hacer lo que son los dulces y aquí como les puse en la plantilla van a tener un centrito que va a sacarse dibuja el centrito en esta parte de aquí y lo vamos a perforar y perforamos bien si tienes perforadora de esas pequeñitas también lo pueden usar pero no tiene que ser más grande que lo que este pitillo de plástico porque si nos queda más grande entonces no nos va a funcionar sólo tiene que quedar el exacto entonces un lado va perforado pero el otro no para comenzar vamos a cortar el pitillo de madera en cuatro partes que sean a la misma al de la misma dimensión del mismo el mismo corte el tamaño el mismo corte así de esta forma y lo vamos a abrir así de esta manera lo pegamos por esta parte de aquí lo vamos a introducir y lo vamos a pegar y que se pegue a la a la parte de pero que no vaya a sobresalir por este espacio de aquí vamos a pegar así que quede abiertito vamos a colocar un pedacito de 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 masking para que se sostenga bien y poder pegarla el resto de la de la pieza a saber que no se nos va a despegar que queden bien abiertas las cuatro que no quede ninguna dobladita para que no nos vaya a quedar tan alto llegamos bien y bajamos así de de esta forma y ahora como esto va a quedar para enfrente esta parte si la dejamos para enfrente como la efe de transparente se va a notar entonces aquí vamos a colocar la otra pieza colocamos pegamento o sea silicón líquido que quede necesitamos que quede bien pegadita entonces al borde lo más que podamos para que nos quede bien pegadita y reforzar la parte de aquí en medio regar bien si de esta manera y vamos a pegar esta pieza para tapar esa parte de de allí pegamos bien esta pieza nos quede así parejita y la vamos a dejar secar un poquito una vez que se seca bien vamos a necesitar una tijera de forma si ustedes no tienen tijera de forma no se preocupen con la tijerita le vamos dando solo necesitamos que lleve como unas vueltas aquí así para poder hacer esto de de girarla si no le damos una formita como de zig zag a toda la orilla para que nos quede nos quede así algo que podamos hacer girar vamos a pasarle con la tijera de forma a las dos piezas juntas que ya están secas vamos a recortar todo el derredo cortamos por toda la el contorno una vez que cortamos todo el contorno entonces nos va a quedar así la pieza en la piel la pieza verde que es la que vamos a cortar aquí recordemos que sólo va a ser este saque de aquí el que lo vamos a hacer y aquí está el puntito donde vamos a perforar igual que hicimos acá vamos a perforar aquí que quede del tamaño de la del pitillo de de café y vamos a ir midiendo una vez que ya perforamos y vemos que cabe bien entonces lo vamos a colocar así de esta manera porque lo que estamos haciendo es que esto al girar lo que estamos buscando con este es que cuando gire aquí va a quedar la abertura y entonces por aquí vamos a poder entrar los dulces y sacarlos también y si no queremos que se salga sólo bajamos y va a quedar sellado la parte de atrás así de esta forma ahora vamos a cortar recortar un poquito este que quede así más o menos el pedacito y vamos a bajar con la tijera tenemos que bajar con la tijera vamos a ayudarnos un poquito de de corte y que sea más bajito porque este no lo vamos a poder pegar este solo lo vamos a dejar así porque si lo pegamos entonces no va no va a girar vamos a ayudarnos de la esteca que utilizamos para la porcelana fría porque lo que necesitamos es abrirlo y después bajarlo de los lados así de esta manera la manera de que él no se vaya que no se nos vaya a salir esta parte de aquí tiene que quedar bien y que den la vuelta hay unos unos fines que venden así dorados también que no funcionan pero pero son bien grandes y no quedan como que igual y pues la verdad que con esto no funciona no funciona muy bien así de esta forma listo una vez que ya lo tenemos aquí así entonces ahora sí vamos a trabajar con la parte que sigue que la parte que sigue es la que va en en dorado para completar esta parte vamos a necesitar cortar unos pedacitos de tej doble faz y ponerlo alrededor porque necesitamos que que no se vaya a pegar la pieza y esta gire bien vamos a recortar pedacitos y vamos a ir colocando todo el derredo recordemos que en esta parte de aquí no vamos a poner donde queda cerquita este no vamos a poner porque puede pegar entonces sólo vamos a continuar de la parte de ahí arriba para que queden que vaya quedando así libre este espacio de donde da la vuelta esta ruedita llenamos todo el resto igual una vez que hemos colocado alrededor del tej doble faz vamos a pegar ahora lo que es la esfera vamos a colocar esta parte de aquí arriba que también sólo la partimos a la mitad y vamos a colocarle silicón líquido alrededor y en la parte de aquí arriba igual aquí toda la orillita y vamos a colocar la parte de en dorado y la dejamos que se adhiera bien así de esta forma que queden en la mera orillita dejamos que se pegue para continuar una vez que se seca bien porque no tenemos no tiene que quedar con ningún poquito de silicón para que no se nos vaya a pegar en esta parte de aquí ahora sí vamos a colocar muy bien y aquí ya lo tenemos en el arbolito y comprobamos de que la pieza de acá atrás da vuelta perfectamente sin ningún problema así de esta forma que quede bien pegadita las dos piezas ahora con una perforadora vamos a hacer un orificio en esta parte de aquí para ponerle una cintita vamos a colocarle un pedacito de un cordón citó así en dorado porque esto no tienen tienen dos usos podemos usar utilizarlos para decorar y para regalar que quede así como que si fuera un adorno de árbol le hacemos un nudo aquí al final y ya nos va a quedar así lo que es la pieza una vez que ya lo tenemos así ahora las otras tres piezas que recortamos está la parte de abajo ya la la base las otras tres piezas que recortamos que no tienen estrella las vamos a doblar por la por la mitad hagamos que coincida bien todo el extremo y doblamos a la mitad así de esta forma doblamos las tres de la misma manera una vez que doblamos los tres a la mitad entonces vamos a pegarlos uno con otro solo la mitad vamos a colocar silicón líquido así de esta forma y vamos a pegar la mitad de uno con el otro ahora esta parte de aquí vamos a pegar la otra mitad colocamos igual también silicón líquido todo el de alrededor y lo vamos a pegar a este lado de aquí así de esta forma ahora una vez que están llegadas las tres piezas vamos a pegar en esta parte de perdón en esta parte de aquí colocamos el pegamento blanco puede ser en esto va a ser mejor en esta por el piquito de esta zona de aquí de aquí colocamos suficiente pegamento blanco de pegamento blanco silicón líquido y ando con mi pegamento blanco siempre por la porcelana fría y vamos a pegar con cuidadito en esta parte de aquí aquí así enfrente que nos quede bien bien ensamblado si nos queda alguna partecita como que disparejo y se mira la parte de abajo podemos 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 recortar para emparejar vamos a cerrarlo para para poder visualizar lo bien así de esta forma tenemos que nos queden parejitos de abajo de los lados y que quede bien pegadito toda la pieza y aquí ya tenemos un bonito adornito también así de esta manera ahora vamos a colocar los dulces para después decorar yo tengo estos chocolatitos de de santo entonces vamos a colocar por aquí por la parte de atrás vamos a abrir completamente y vamos a colocar los recordemos de si no tienen figuras y solo son así nomás entonces los podemos colocar igual aquí tengo que emparejar este creo que porque se me movió vamos a ir revisando que se miren bien por enfrente tratemos de llenarlo para que quede bien socadito y ahora cerramos vamos a cerrar y aquí nomás vamos a ir haciendo la prueba de que nos va quedando bien así de esta forma y ahora solo vamos a decorar decorar emparejamos bien por atrás para que nos quede bien prolijo este pedacito de aquí ustedes si lo hacen en dorado se va a ver en dorado no se va a ver en este color y el verdecito siempre aquí así y ahora vamos a colocar un poquito de pintura en blanco vamos a colocarle como un brillito en esta parte de aquí a la estrella y vamos a colocar como un copito de nieve en esta zona de aquí recordemos que podemos dejarlo solo así también sin sin colocarle la decoración en pintura ya eso depende del gusto de cada quien pero este por ejemplo un proyecto que que yo hice con mis alumnos los pequeñitos y fue para decorar el salón y es normal de regalito entonces la idea era que lo armaran y que lo que lo decorarán voy a colocar un copo de nieve también por la parte de aquí abajo y 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 Ahora vamos a hacer la orilla como que lleva, como que está nevado. Vamos a comenzar de aquí y vamos a colocarlo así de esta forma. Y vamos a subir aquí haciendo ese piquito solo un poquito. Igual en este, así como cuando les cae nieve a los arbolitos. Igual aquí en la parte de abajo. Y subimos hasta cierto, hasta cierto punto, pero no del todo hasta arriba. Ya queda muy diferente de que lo dejemos solo, solo así en el color de la, de la cartulina. Pero como les digo, siempre ya depende del, del gusto de cada quien. También podemos ponerle los detallitos en, en colores como que llevará esferitas así de. De color. Ya a la, a la creatividad de, de cada quien. En la parte de aquí arriba vamos a colocar así como que cayó en la, en la partecita de arriba. Igual le vamos a colocar a la, a la estrella. Así de esta forma hacemos lo mismo también para los lados. Para que quede todo, todo igual. Terminamos de pintarlo de la misma forma. Una vez que ya terminamos de pintarlo por todos lados. Recordemos que tenemos que, que pintar también por los costados. Vamos a colocarle solo aquí en la parte de abajo. Un poquito como que también es, es, es nieve. Igual tenemos que hacerlo por los costados para que nos quede bien. Y agregar los, los puntitos también por acá. Podemos agregarle más copos de nieve si queremos. O solo dejarlo así también. Así de esta forma. Ahora para el toque final solo le vamos a agregar un, un, un moñito en la parte de aquí arriba en, en rojo. Bueno, o en color que a nosotros nos guste. Así de esta forma vamos a colocarle un poquito más abajo para que no se pierda lo que es la, la estrella. Y lo dejamos secar. Una vez que lo terminamos, ya que se queda, ya está sequito, nos va a quedar así. Ya podemos colgarlo para regalarle. Recordemos que en la parte de atrás para taparle este pedacito de aquí. Vamos a colocar una tarjetita y podemos decorar un poquito. Y que solo tenemos que dar vuelta aquí para cuando queremos sacar los, los dulces. Y a quien se lo regalamos explicamos que, que para eso es esta pestañita. Aunque pues es, es, es bien evidente para que, para que hay varios juguetes que vienen así. Aquí sale y aquí igual podemos volver a, a colocar y cerramos. Así de esta forma. Yo soy de las que me encanta reciclar de todo. Entonces el centrito que saco aquí de cada una de estas piezas, yo hago unas, unas esferitas y las, y complemento la, la decoración de los, de los, eh, eh, dulceritos. También tengo este. Una vez que se saca la, sacan los dulces, uno lo puede decorar. En este caso yo utilicé lo que traía en las esferas y los dejo sellados y con esto se puede, eh, decorar. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Les saluda a Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas. Bendiciones.